bienvenidos a este episodio número 129 de detalles en el cual quiero hablar sobre el libro pragmatic programmer o el programador pragmático digámosle así y es un libro que me recomendó tiktok increíblemente y bueno vamos a vamos a darle la oportunidad lo conseguí y ya les voy a hablar al respecto ahora antes de comenzar con el episodio del podcast sólo quiero darles un par de anuncios primeramente recuerden que tenemos la comunidad de detalles que la verdad estoy muy contento porque está creciendo bastante la comunidad participa mucho que eso es uno de los logros más grandes que logramos tener aquí en detalles que la comunidad pueda hablar entre sí socializar conectarse poner preguntas entre ellos y entre ellos mismos responderse aunque también contamos con personal que estamos bueno estamos pendientes de sus preguntas ahí también pero el objetivo es que sea una comunidad donde ustedes se puedan apoyar entre sí y conectarse con personas que también hablen el mismo idioma que ustedes hablan y estudian lo mismo que ustedes estudian y sufren los mismos problemas que ustedes sufren ahora antes de continuar también quiero darles el otro anuncio que es que ya estamos con la grabación del curso de node técnicamente ya hay tres secciones liberadas en el momento en el que estoy grabando este episodio de del podcast pero ya tengo siete secciones grabadas o sea que vamos paulatinamente liberando el contenido en detalles para que nuevamente sea como una serie de un anime o alguna serie que ustedes les gusta que lo vayan viendo poco a poco para la gente que está con la suscripción de detalles pero lo pueden ver ya en este momento que ese curso pretende nuevamente no solo enseñar node sino buenas prácticas código limpio y arquitectura limpia también ahora ya regresando al tema mucho anuncio quiero hablarles ustedes con pues palabras bien honestas y transparentes este va a ser un episodio de detalles un poquito diferente cuando yo me he sentado a leer varios libros el último libro que me acuerdo antes de leer este de hecho todavía no lo he terminado ni siquiera voy por la mitad del libro solo voy a leerles tal vez los primeros digamos que un cuarto de libro lo que les voy a mencionar acá que espero que sea bien interesante cuando el libro que leí anteriormente a este fue el de arquitectura limpia de robert martin porque tenía curiosidad de saber más al respecto de arquitectura limpia irme a la fuente y pues obviamente tratar de practicar y reforzar lo que sea de arquitectura limpia lo que pasa es que ese libro la verdad yo no lo recomiendo si ustedes quieren aprender arquitectura limpia o si quieren implementar arquitectura limpia no lo recomiendo lo recomiendo si ustedes quieren pues crecer como programadores y leer sobre los problemas comunes que todos los desarrolladores enfrentamos y obviamente si da las pautas de la arquitectura limpia pero no van a aprender a implementar una arquitectura limpia con ese libro la mejor manera de hacer eso es que ustedes se sienten investiguen lean vean vídeos se empapen un montón y practiquen y practiquen y practiquen es la mejor manera de implementar arquitectura limpia ahora este libro de el programador pragmático o la pragmatic programmer este libro la verdad es que me sorprendió porque yo lo conseguí sin ninguna expectativa el tiktok no me acuerdo cuál fue que me convenció fue porque tenía una una forma de hablar sobre cómo resolver problemas o sea el tiktok salió un tipo hablando sobre este ejercicio que me recomendó el libro me pareció bastante interesante es cuando ustedes tienen un problema que no pueden resolver es decir ustedes se enfrentan a la programación llegamos nosotros y tenemos un problema serio en el cual no sabemos cómo resolverlo es decir nos estancamos y estamos frustrados y no logramos resolverlo por más que lo pensamos probamos no funciona probamos no funciona probamos cosas no funcionan entonces en el vídeo se miraba de que recomendaban la técnica de el rover doc que es el rover doc que es en inglés el patito de uls que usamos para para bañarnos digamos son o si tenemos una tina del patito que ponemos una tina no pero antes de llegar a ese punto ellos recomiendan de que una de las mejores maneras que tenemos para pasar ese bloque mental o ese bloqueo mental es que nosotros tratemos de ir con una persona y le expliquemos qué es lo que hace nuestro código sale expliquemos línea por línea le expliquemos qué es lo que hace el software y llegar a un punto de tratar de explicar el problema en el cual nosotros nos encontramos pero muchas veces no contamos con una persona que nos escuche y hay veces obviamente si es una persona técnica ellos ella también va a poder nos darnos darnos un mejor feedback no pero muchas veces no vamos a tener esa persona a nuestro lado no va a querer escucharnos o ya está cansado de pues de que vayamos con nuestro lloriqueo de por qué no funciona el código que nosotros escribimos sea como sea a lo que voy es que el rover doc technique es que ustedes se pongan a hablar literalmente con un patito de ule o cual no necesariamente tiene que ser un patito de ule no yo tengo aquí un sólido snag de pato y otros no pero ustedes se pueden sentar y tratar de explicar a él y eso les puede ayudar a ustedes a ver el por qué o una diferente solución tratando de ver el punto de vista fuera de el problema ahora a qué se refiere bueno eso fue lo que me terminó de convencer de conseguir este libro pero me acuerdo que cuando lo empecé a leer hace un par de días que yo tampoco soy una persona que sea un un gusano de libros verdad yo no es que paso leyendo libros todo el tiempo hay veces que me sale un libro que me interesa lo leo lo dejo pero usualmente soy más de leer documentaciones técnicas que leer libros de programación este no es un libro de programación diría yo por lo menos hasta donde he leído no iba hasta donde tengo entendido también que aquí estoy ojeando realmente no hay código es 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 más filosofía es más son más frases y cuando empecé a leerlo yo llegué a un punto donde dije este esto vale la pena esto lo puedo usar esto lo puedo transmitir esto se los puedo comunicar a los alumnos esto lo voy a usar en alguno de mis cursos entonces conforme fui leyendo dije wow esto no lo quiero perder entonces fui por un post it obviamente los corte los post it que tenía en forma de papelitos como unos como para separar las separar oraciones no para ponerlos como marcadores de página y puse uno puse otro puse otro y no les miento ahí es donde les voy a mostrar la fotografía tengo un montón ahora no llevo ni la ni el cuarto de libro y ya tengo un montón tengo como qué sé yo como tal vez 80 marcadores aquí que eso es lo que les quiero mencionar y ya me ha llegado el caso donde siento que todas las páginas una página entera vale la pena recordarla o vale la pena mencionarla entonces el objetivo de este podcast es que quiero hablar ustedes sobre ciertas oraciones y frases que se encuentran en este libro escrito por david thomas y andrew hunt y esta es la edición 20 aniversario de la creación de este libro del programador pragmático que se escribió originalmente hace 20 años 23 años porque está esta edición salió hace dos años si no estoy mal en fin en el cual se trajeron a valor bueno actual muchos conceptos entonces una de las primeras anotaciones que tengo por acá que recuerden esto no es un libro técnico es un libro para que nosotros seamos mejores programadores en cuanto a nuestra cabeza diría yo no tanto a nuestras habilidades técnicas aunque si da tips para mejorar obviamente las habilidades técnicas pero no es que ustedes van a ver haz ejercicio de esta manera crea tus clases de esta manera haz tus funciones de esta manera no habla de eso habla de conceptos y filosofías que nosotros podemos asimilar y yo estoy seguro que ustedes ya saben esto ustedes ya saben esto solo que pues a veces que ocupamos que alguien nos lo diga no como los conceptos de clinko en fin el primer marcador que yo puse acá habla sobre que cuando ustedes se van ya sea a una nueva empresa o a un nuevo lenguaje de programación o a lo que sea las primeras semanas o meses cuando digámosle que en vez de decirle nuevo lenguaje o nuevo empresa vamos a decirle a un pueblo un town como menciona aquí porque la edición que tengo está en inglés entonces las primeras semanas los primeros meses cuando ustedes se van a un nuevo pueblo puede ser o sea puede asustar y es muy probable que cuando ustedes están en ese nuevo pueblo ustedes no van a tomar la mejor ruta para llegar a ningún lugar ustedes no van a tomar la por ejemplo los desvíos o los atajos para llegar desde donde están hacia su puesto de trabajo ustedes van a cometer errores van a caer en embotellamientos ustedes no van a saber cómo funcionan las cosas inclusive cuando lleguen a esta empresa ustedes no van a saber cómo funciona la empresa en general a lo que se refiere es que no sería genial que nosotros tuviéramos algún amigo que ya haya habido en ese por ese tiempo durante muchos años en el cual ustedes les puedan hacer esas preguntas no lo que les estoy mencionando aquí es brevemente la introducción también del libro y ellos hacen mención de que aquí david thomas y andrew hunt son esas personas ese amigo que ya ha vivido por muchos años y les está está explicando ustedes los tips para que vayanse por este atajo en unas pico tomen esta ruta y eso es a lo que se refiere por acá pero no necesariamente tiene que ser david thomas y andrew hunt las personas que van a guiarlos pueden verlo como si fuera otro otro programador algún amigo otro miembro de la empresa alguien que ya haya experimentado más tiempo de estar en ese lugar que ustedes entonces nuevamente trabajen con estas personas otra frase otro marcador que tengo por acá es una pregunta que tiran al aire sobre un barco digámosle así porque no puedo pronunciar bien este este nombre del del barco de ship of of tisios creo que tal vez se pronuncia así disculpe si lo pronuncie mal pero menciona de que si ustedes están creando un barco ustedes crearon un barco hace muchos años y a ese barco le cambiaron todas y absolutamente todas las piezas sigue siendo el mismo barco o es otro barco es una pregunta interesante porque eso pasa en el software todo esto está relacionado al software recuerden es más filosófico pero relacionado al software técnicamente cuando ustedes hacen un cambio de todas las piezas en un software el software sigue siendo el mismo o no dejamos la pregunta al aire y ustedes la pueden responder por su cuenta otro marcador que es muy importante por acá es que normalmente cuando nosotros somos programadores no se nos tiene que olvidar que el el punto principal obviamente lo hacemos porque tenemos que pues buscar sustento para para nosotros y nuestras familias y todo lo demás pero obviamente uno de los puntos importantes que decidimos por los cuales decidimos nosotros otra vez esperaría me gustaría pensar que la mayoría de nosotros tomamos esta carrera porque es divertida porque nos gusta hacerlo y eso es importante no tenemos que olvidarlo que la parte más importante del desarrollo de software es divertirse haciéndolo es divertido hacerlo luego por acá nuevamente estos sólo son breves resúmenes y mis palabras de cada una de las de las como pequeñas oraciones que yo anoté en el libro no entonces por aquí hay algo interesante que también me gustó ustedes como programadores van a ser parte list en este por acá como escuchas o personas que están escuchando a advisors como personas que dan consejos también intérpretes porque ustedes le van a tocar escuchar lo que hagan o lo que hablen sus usuarios finales o quien requiera el software de ustedes y también van a ser parte dictador o dictadores y esto es muy cierto porque ustedes tienen que nuevamente escuchar necesidades en escuchar otros compañeros tienen que dar avisos y consejos a sus compañeros también tienen que ser intérpretes tienen que ser personas que sean capaces de traducir lo que un cliente no técnico va a requerir para que ustedes creen el software y también van a ser parte de dictadores en los cuales lo que ustedes terminan haciendo es cómo se debe de hacer o cómo va a quedar ya en piedra bien interesante esa parte de ahí luego tenemos otro puse otro marcador por acá que me gustó como lo explicó cuando estaba haciendo referencia a nuevos digamosle aquí mencionan como productos pero serían relacionados como si fueran software digamosle nuevos frameworks nuevos lenguajes de programación nuevas formas de trabajar o etcétera cuando ustedes si se van a por ejemplo la televisión de antes que tiraban anuncios de por ejemplo esos de tv offer donde mostraban qué sé yo una aspiradora que aspiraba agua por ejemplo una súper aspiradora no entonces nuevamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la mercadotecnia la mercadotecnia puede ser puede ser terrible es muy agresiva y les va a dar ustedes por ejemplo hey tengo este problema y este es el mejor producto para solventar ese problema cosa que no puedes que puede que no sea cierta a mí me gusta ver este esta estas oraciones que marqué por acá como cuando ustedes imagínense que ustedes tienen la necesidad de clavar un clavo en una pared ya esa es su necesidad pero ustedes no tienen ninguna herramienta para hacerlo puede ser que vayan a en su casa en su colección de zapatos agarren un zapato que tiene la suela muy dura y con el zapato le dan al clavo y lo clavan y lo lograron hacer pero puede ser que ustedes necesiten un martillo para hacer el trabajo no sería mejor algo especializado entonces van a la tienda a comprar un martillo pero hay cientos de martillos cuál martillo escogen y ustedes ya se ponen a pensar bueno necesito un martillo que dure sólo una vez sólo ocupo clavar un clavo no ocupo nada más no ocupo algo súper elaborado no ocupo implementar quién sabe cuántos principios patrones adaptadores y todo lo demás para clavar un pinche clavo o puede ser que yo no yo lo que necesite sea un clavo que me dure por muchos años perdón un martillo que me dure por muchos años no un martillo que se quiebre no sea o sea necesito una herramienta en la cual yo pueda confiar entonces basado en tus necesidades así es el software y herramientas que tú vas a usar nuevamente tengan mucho cuidado con toda la mercadotecnia también tenga presente por acá estas son otras anotaciones que tengo tenga presente de que cada programador es único cada uno de nosotros es individual es una persona que tiene sus fuerzas y debilidades por los cuales ustedes tienen que tener presente de que compararse con otros programadores no es una comparación justa ustedes nuevamente esto ya lo había mencionado en otro podcast ustedes tienen que compararse con ustedes mismos como ustedes eran antes no esa es la única comparación que vale la pena porque por ejemplo muchas personas dicen así me gustaría saber lo que tú sabes Fernando sí pero cada uno de nosotros ha vivido una experiencia diferente y posiblemente tú eres la mejor versión de cualquier persona que hubiera estado en tu posición entonces nuevamente cada uno de nosotros tenemos nuestras fuerzas tenemos nuestras debilidades y también tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan por ejemplo vamos a regresarlo al punto de del área de programación puede que a ti te encante programar en java puede que a ti te encante programar en python puede ser que una persona le guste python pero no le gusta ya otras personas le van a gustar los dos etcétera etcétera entonces nuevamente cada persona tiene sus puntos fuertes y tenemos que saber que cada uno de nosotros somos únicos también por acá nosotros como programadores tenemos que tener un montón de características y esto también me gustó por ejemplo tenemos que ser early adopters que básicamente es también traducido como fast adapter o un o rápidamente adaptando rápido y también un una persona que adopte tecnologías rápidamente o digamos que en sus primeros pasos no quiere decir que nos vamos a saltar a un barco y empezar a aprender todo lo nuevo digamos el nuevo la nueva tecnología que salió hoy que no se ha probado no quiere decir eso simplemente que nosotros tenemos que ser tener esta capacidad de saber que hay cosas nuevas que están saliendo en este momento que puede ser que algunas valgan la pena estudiarlas y otras no como sabemos cuáles valen la pena o cuáles no pues ustedes mismos van a determinar eso nadie les va a decir que en este ámbito no vale la pena estudiar eso y aquí hay un ejemplo que también se expande del mismo creo que lo voy a mencionar y luego regresaré a él en el cual imagínense hace unos 30 años unos 35 años o digamos el momento en el cual java no era nada nadie sabía que era java y java empezó a dar sus primeros pasos se lanzaron sus betas lanzaron su versión de producción de java y nosotros decíamos no yo me encuentro bien aquí trabajando con pascal con cobol no quiero salirme no quiero estudiar no quiero estudiar java esa tecnología pues es no vale la pena nadie la usa entonces si nos trasladamos a ese momento nosotros si fuéramos early adopters podríamos haber visto bueno vamos a tirarlo un ojo a java puede ser que sea bueno puede ser que no vamos a estudiarlo lo estudiaron y esas personas que agarraron ese conocimiento hace tantos años atrás todavía les sigue sirviendo el día de hoy nuevamente hay hay casos de casos porque también nosotros podríamos llegar al tema de decir bueno estaba saliendo visual fox pro ya visual fox pro ya no existe pero por mucho tiempo eso sirvió pero bueno lo importante aquí es que ese conocimiento no es no es desechado ese conocimiento a pesar de que la tecnología ya no existe digámosle así ese conocimiento se quedó de cómo aprender un nuevo lenguaje cómo aprender una nueva tecnología una nueva un nuevo paradigma de programación todo eso ayuda un montón tenemos que ser pensadores críticos tenemos que ser personas que ok yo estoy estudiando esto y criticar esto que estoy estudiando y investigar por mi cuenta tratar de llegar a mis propias conclusiones eso también me gustó bastante hay que ser realistas tratar de entender la naturaleza del problema cuando nosotros nos enfrentamos a ellos también me gustó esa parte otro en el cual yo puedo estar en un punto de discrepancia es que también mencionan que nosotros programadores o que hace un programador pragmático es el jack of all trades esto es como que seamos en un no sé cuál es la traducción literal sería como una persona que que sabe de todo o sea es como una persona que sabe de todo pero el problema de ser una persona que sabe de todo es que no permite especializarse en nada o sea sabe de todo pero es como jack of all trades but master of none algo así le dicen es decir que tú no dominas ninguna tecnología en su totalidad pero claro aquí quiero mencionar lo siguiente no está mal de que tú conozcas un poco de todo de hecho eso es súper súper importante tal vez saber un poco de todo es imposible porque hay demasiado pero saber un poco de por ejemplo de ya un poco de python o un poco de swift o un poco de las cosas que a ti te gustan esto te va a ayudar muchísimo y puedes especializarte y masterizar lo que más usas en tu día a día o en tu vida profesional lo que más uso en mi trabajo es java ah bueno soy experto y masterizo java hasta donde sea posible pero no quita la opción de que yo también esté estudiando swift estoy estudiando typescript estoy estudiando javascript estoy estudiando go entonces eso es algo que realmente me gustaría añadir en este punto luego en otras anotaciones que tengo por acá hay unos tips empiezan a dar unos tips interesantes algunos son interesantes otros no tanto en este punto menciona el tip número uno que es care about your craft es decir cuida o sea que te importe lo que tú creas digámosle así de lo que tú construyes tienes tienes que importarte es decir nosotros somos desarrolladores de software y tenemos que cuidar los software que nosotros creamos es decir ustedes están creando una aplicación obviamente esa aplicación debería representar lo mejor que ustedes pueden hacer claro hay muchos factores que las personas van a decir no hay tiempo no hay no lo pidieron para ayer esto hay que programarlo rápido etcétera etcétera no hay muchos factores pero sin embargo no es excusa para que nosotros hagamos código mediocre y asqueroso entonces de nuevo tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos otro tip piensa sobre tu trabajo y aquí mencionan un poco y aquí mencionan un poco que para ser un programador pragmático que básicamente sería un programador que sea experto en lo que hace se va a pasar por una serie de retos y problemas pero pensar en nuestro trabajo pensar en lo que nosotros hacemos nos va a ayudar muchísimo a que nuevamente estemos buscando formas mejores de hacer lo que ya hacemos y esta función la puedo hacer de una mejor manera esta función la puedo refractorizar o esta función puedo aplicar inyección de dependencia si así elimino una dependencia externa o depender de códigos de terceros por ejemplo hay muchos ideales ahí bien interesantes y seguimos por acá hay un ejemplo que se aplica que me gustó mucho como lo mencionó y lo trajo un contexto recuerden que todo esto son por lo menos hasta donde he leído casi todo es traer de la filosofía del mundo exterior y lo llevan a un concepto de programación aquí habla sobre los middle ages imaginémonos en la época de los caballeros y los castillos así en europa imagínense que la gente que estaba construyendo esas catedrales o inclusive los mismos castillos que sabemos que y todos esas esas imagínense el señor de los anillos tal vez algo así esas ciudadelas enormes que se hacían esas esas estructuras o inclusive esas catedrales o castillos que sabemos que existen nosotros sabemos que esas personas no lo construyeron de la noche a la mañana pasaron años construyendo eso y pasaron inclusive décadas o siglos si nosotros hubiéramos sido si lo traemos al mundo de los programadores nuestro software que nosotros estamos creando muchas veces tiene por objetivo ser la base y cimiento para que otras personas continúen su construcción es decir ustedes o las personas que empezaron a crear facebook por ejemplo al inicio que fue hace muchos años ya crearon un software con el cual otras personas iban a seguir elaborándolo elaborándolo y siguiendo la construcción de ese edificio y catedral si ustedes hacen cimientos que no son sólidos o construcciones que son realmente pues bizarras no esperemos productos finales muy buenos o que la gente que construya sobre lo que nosotros hicimos tenga buenas ideas como para él vamos a elaborar esta feature o este feature en lugar de ok no esto hay que cambiarlo todo porque está demasiado mal entonces nuevamente hay ideas relacionadas por ese aspecto aquí hay otra palabra que menciona que es kaizen del japonés que en pocas palabras hace mención de que está bien nosotros podemos hacer pequeños avances día con día y vamos a sorprendernos por ejemplo si ustedes se ponen a estudiar aunque sea un poquito cada día sobre un nuevo lenguaje de programación unos 10 15 minutos al día por ejemplo en una semana ustedes ya avanzaron bastante avanzaron bastante y en en un año ustedes se han avanzado durante ese tiempo luego sigue avanzando ya con los capítulos que todo esto era una breve introducción luego lo que ya les estoy mencionando ya habla sobre el capítulo 1 que menciona que para ser un mejor desarrollador nosotros tenemos que ayudar a otros y eso nos va a ayudar también a ser mejores a nosotros mismos y así es como también nos vamos a convertir en un programador pragmático que es digamos que un un máster de programador de programador programador más que un una persona que no significa que sepa de todo pero es una persona con la cual nosotros nos gustaría trabajar cuando hablamos con una persona por ejemplo y imagínense un programador que dice que su gato se comió mi source code eso sería como que nosotros estábamos trabajando en un proyecto y nuestro disco duro se dañó perdimos todo nuestro avance ya no ya no no tenemos manera de recuperarlo y Y nuestro jefe nos pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el código fuente? Y ustedes dicen, ah, no, pues mi gato se comió toda la, se comió mi source code, ¿no? Pero sería como que, bueno, lo perdí todo, no es culpa mía, bla, bla, bla. O por supuesto que es culpa tuya, ¿no? Y eso lo mencioné también en el curso de GitHub que hice. Pero cuando ustedes tienen tantas herramientas para que puedan colocar su software seguro y de manera, o sea, seguro, privado, y todavía contar con su respaldo y control de versiones que ustedes pierdan su código porque simplemente no seguimos buenas prácticas, es culpa suya. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos. Y eso es básicamente a lo que se refiere por acá. No estamos en las alturas de justificar que nosotros perdimos código porque simplemente, pues, mi gato se comió mi source code, ¿no? Otro punto importante que vale la pena mencionar acá, que nosotros somos nuestra institución. Bueno, nosotros no deberíamos de trabajar y poner el 100% de nuestra energía en la empresa. O sea, esto va a ser algo extraño, pero donde ustedes tienen que invertir más no es en la empresa, es en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque al invertir en ustedes mismos, imagínense que una empresa sea, necesita desesperadamente trabajar con, digamos, Lerbiac y TypeScript, digamos. Si ustedes se ponen y se hacen invaluables en esas tecnologías, ustedes se van a hacer invaluables porque empiezan a conocer y a crecer en esa tecnología, por ejemplo. Pero ustedes están invirtiendo en ustedes mismos. Ustedes son la persona en la cual tienen que invertir la calidad de su tiempo. La calidad de su tiempo, yo sé que usualmente tratamos de dejársela a la empresa con la esperanza de que la empresa lo reconozca y nos mejore las prestaciones. O cuando nos toque pedir un aumento, pues que la empresa lo reconozca. Pero nuevamente es primordial de que ustedes inviertan su mejor tiempo en ustedes. Traten de, tratemos de hacer eso. Y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con esa parte. Luego por aquí habla más sobre el, el, el punto que he mencionado, mencionado anteriormente de que el gato se comió mi, mi código fuente. Pero a lo que se refiere a continuación es que habla de que nosotros debemos de ser responsables con nuestro código. Y si, pues, por X o Y razón perdimos algo, tenemos que ser responsables de que nosotros perdimos algo. No hay que lanzar excusas lamentables o tristes y decir que no, eso no fue culpa mía, eso pasó por otras razones, no, 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 este, dejé la computadora encendida, se me quemó el disco duro. O sea, seamos responsables de lo que nosotros hacemos. Principalmente porque eso habla de la calidad de persona que nosotros somos, que somos capaces de admitir nuestros errores. Esos errores tratemos de que no se vuelvan a repetir, pero más que todo, porque cuando ustedes están trabajando con personas que son responsables de sus acciones, el equipo se beneficia de eso. El equipo es quien va a gozar de la confianza de trabajar con personas que si ellos dicen, eh, aquí tienes o vas a tener esa función hecha para hoy o la vas a tener mañana, ustedes saben que la van a tener para ese día. Y si por X o Y razón no la logran tener para ese día, no hay que inventar excusas, hay que decir, no, la función fue un poco más complicada de lo que yo esperaba, necesito más tiempo, o qué sé yo, pero ocupamos trabajar con unas personas en las cuales sean de confianza. Preferirían trabajar ustedes con personas que digan, oh, sí, la función ya la tienes lista para mañana, y cuando se las pasen, la función está incompleta, y cuando ya la vayan a usar esa pieza, no funciona. Obviamente queremos trabajar con personas que sean de ese nivel. Nuevamente, nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos, y lo que a nosotros nos pasa. Nuevamente, eso puede ser difícil. Yo sé, muchas veces nadie quiere verse débil o que cometió errores, pero nuevamente eso es algo que se valora bastante. Luego por aquí habla de otro tip. Nosotros tenemos que proveer opciones y no tirar excusas lamentables, como mencionábamos por acá. En fin, también se recomienda o aquí menciona una forma de lograr evitar eso. Si ustedes, antes de hablar, por ejemplo, ustedes saben que hicimos un delete asterisco from tal tabla, digamos que clientes, where uno igual uno, y hicimos el commit y borramos todos los clientes. Ok, metimos las de andar, tenemos un problema, y qué es lo que vamos a decir. A nosotros se nos dice, ok, yo voy a tener que responder sobre esto, vamos a ver qué pasó. Obviamente hay que buscar la solución. La solución sería, bueno, voy a ir a hablar con el de base de datos para ver si tenemos un respaldo y tratar de mitigar lo que yo causé. Definitivamente eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero va a llegar un punto donde en el momento que metiste las patas, tenemos un momento para pensar, y ok, actuamos, resolvimos, tratemos de pensar cómo voy a hablar con las autoridades al respecto cuando llegue el momento de defenderme. Entonces, de nuevo, ahí es donde nosotros tenemos que evitar dar excusas lamentables. Si pueden, aquí hacen también la técnica de hablar con una persona sobre lo que vas a decir, prepararte con lo que vas a decir. Si no tienes una persona, nuevamente puedes agarrar tu patito diule y explicarle el patito diule, ponerte en la posición del patito diule para que ustedes también tengan el pensamiento de lo que esa otra persona va a decir. Y nuevamente así nos preparamos un poco mejor para cuando nos toque, pues, defendernos y que nos suene absurdo lo que estamos diciendo. Evalúen si lo que ustedes están diciendo tiene sentido, si ustedes creerían lo que acaban de escuchar, qué hacer con ustedes, qué acciones creen que van a tomar. Eso les va a ayudar muchísimo para nuevamente estar preparados en esas circunstancias. También el libro de vez en cuando tira unos challenges o unos, digamos que retos en los cuales pueden hacer. Entonces, aquí menciona cómo reaccionarías tú si vas a un banco y digamos que tú solicitas, vamos a plantearlo en un caso diferente para no leerlo textual. Si tú vas al banco y dices, ok, vengo a retirar mis 1,500 dólares que tengo guardados acá porque necesito hacer unas compras, ok, no te importa en lo que yo voy a inverter mi dinero, pero ocupo mis 1,500 dólares. Y el banco le dice, hey, disculpa, no puedo darte eso. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían ustedes? Eso es básicamente lo mismo que está pasando por aquí. En fin, luego, siguiendo en el mismo capítulo, habla sobre la deuda técnica. Creo que aquí le ponen otro nombre. Sí menciona la deuda técnica, pero también le ponen otro nombre como Roth, como algo podrido, ¿no? Algo podrido que se va esparciendo o haciendo un spread a lo largo de todo su código, ¿no? Y esto me gustó bastante. Con esto voy a terminar el podcast porque hay mucho material para seguir hablando y por eso ustedes se fijan, le puse parte 1 para seguirlo después. Pero esta parte del ejercicio que ponen aquí de la deuda técnica y el código podrido, digámosle así, me gustó bastante porque voy a poner una separación de porque voy en esta página. Pero eso imagínense de la siguiente manera. Nosotros sabemos qué es la deuda técnica, ¿no? O por lo menos esperaría de que ustedes sepan qué es la deuda técnica. Y si no, pues básicamente la deuda técnica es como cualquier otra deuda. Ustedes adquieren una deuda y saben que la deuda la tienen que pagar. Si no la pagan, eso va a generar intereses. Y eventualmente, si ustedes no pagan los intereses, la deuda crece tanto y los intereses crecen tanto que al final se hace impagable. Y después, pues ya no pueden vivir, ya no pueden dormir, ya no pueden hacer nada porque saben que eso los va a aplastar. Y cuando llegue el momento de la recolección, ustedes no van a saber ni dónde meter la cabeza, ¿no? Igual como con tarjetas de crédito, igual como cuando pasa en el... Bueno, igual pasa en el software. La deuda técnica es esta deuda que nosotros vamos generando cuando sabemos que, uno, o pudimos haber refactorizado este código, o pudimos haber aplicado este patrón, o esto lo tuvimos que haber cambiado, o esta contraseña es muy insegura y la decidimos dejar así por muchos años y después esa contraseña se anidó tanto en la aplicación que ya después es imposible cambiarla. Digamos que se hicieron un montón de conexiones con eso. O, por ejemplo, cuando ustedes están creando un software y dicen, ah, ok, la verdad es que hubiéramos mejor aplicado algún principio de arquitectura aquí, pero ya es demasiado tarde y luego ya se creó toda la aplicación programada como se pudo programar. En fin, la analogía que da el libro aquí de esa deuda técnica o ese software podrido es que imagínense que ustedes estén trabajando en un edificio y de repente el edificio tenga, o se le quiebra una ventana, ok, se quiebra la ventana. Si esa ventana pasa un par de días rota, eso le va a dar la impresión, imagínense que fuera la oficina de programadores, donde todos estamos trabajando ahí en esa oficina y se rompe la ventana ahí. Si se rompe esa ventana y no se resuelve y no se arregla rápidamente, lo que los programadores internamente o las personas que habitan en esa oficina van a pensar que al dueño del edificio no le importa y si a ese dueño del edificio no le importa, ¿por qué a mí me va a importar? Por ejemplo, si el aire acondicionado se rompió de mi oficina y no lo reparamos rápido o no hay movimiento para repararlo, va a dar la impresión de que al dueño del edificio no le importa resolver eso y ese problema se va a empezar a esparcir. Esa mentalidad de que si al dueño no le importa, ¿por qué a mí me va a importar lo que está pasando? Y luego se rompe otra ventana y esa otra ventana no se arregla rápido y nuevamente esto va a empezar a ser el que a nadie le importe lo que está pasando. Eso se traduce nuevamente al código. Recuerda que son filosofías del mundo externo aplicadas en código. Si lo aplicamos al código o lo vemos en código realmente, sería, ok, aquí está este código, este código tiene una ventana rota, es decir, una clase horrenda, un código no refactorizado, algo espantoso y esa cosa espantosa queda ahí por mucho rato, no se refactoriza, no se cambia, se deja así, se usa así. Entonces lo que va a pasar es que otros programadores al ver esa asquerosidad ahí van a empezar a nuevamente o replicarla o seguirla o hacer sus propias asquerosidades y luego el software a nadie le importa. O el software queda inmantenible y las personas que vengan a continuación van a decir la típica, no, boteamos todo esto y volvemos a empezar. Ok, pero esto también se aplica para el caso opuesto. Imagínense que ustedes estén trabajando en esta oficina, se rompe una ventana y rápidamente, minutos o horas después, se arregla la ventana, la reparan. Entonces ustedes saben que obviamente al dueño del edificio le importa. ¿Qué pasa si se daña nuestro aire acondicionado o nosotros estamos trabajando en la oficina y se repara rápidamente? Significa que el dueño del edificio o la oficina le importa que nosotros estemos bien. De nuevo, si traducimos esto a código, si ustedes ven un código limpio, bien ordenado, bien estructurado, siguiendo principios y arquitecturas, que cada cosa tiene un sentido de que ustedes lo ven ordenado y todo está reluciente, lo más probable es que ustedes cuando les toque hacer adiciones a ese código, lo van a hacer con el mismo nivel de preocupación y no van a querer meter las patas. Ustedes no van a querer destruir ese código. ¿Por qué? Porque ese código nuevamente se nota que lo hicieron con cariño, con amor, con preocupación, estética y otro montón de cosas y obviamente nosotros no queremos ser el que haga ese código basura, esa pudrición que va a terminar esparciéndose a lo largo de otras funcionalidades. Vamos a trabajar nuevamente de la mejor manera posible que nosotros podamos siguiendo los principios establecidos en el programa y tratar de no generar deuda técnica. También muchas personas dicen que evitar la deuda técnica es imposible, pero tal vez sea cierto, pero lo que sí es posible es que hay cierta deuda en la cual es manejable. Por ejemplo, ustedes pueden tener una deuda de tal vez unos, digamos, 100 dólares que dependiendo del país donde vivían puede ser o no inmanejable, pero digamos que tenemos un salario de 500 dólares y tenemos una deuda de 100 dólares, digamos que entonces es tal vez posible manejarla, o sea, no nos va a matar todavía y vamos a tratar de mitigarla, pero nuevamente evitemos que esa deuda crezca. Hay ciertas deudas que son manejables, pero de repente yo estoy ganando, qué sé yo, 3 mil dólares al mes y tengo una deuda de 50 mil dólares, obviamente eso ya me está matando. Entonces, a lo que vamos es tratar de mitigar esa deuda técnica, evitar que el software de nosotros se pudra y nuevamente eso es simplemente un par de hojas iniciales de ese libro que me ha gustado bastante, a veces saco rato para leerlo cuando tengo chance y decidí compartírselo por lo menos estas primeras opiniones o páginas con ustedes que ni siquiera avancé mucho, ni siquiera llegué al cuarto de libro que quería mencionarles, pero valía la pena que tuviéramos esta charla para empezar a cambiar la mentalidad como nosotros desarrollamos nuestro software. Y siempre lo he dicho desde hace, no siempre, pero desde hace un par de, creo que hace un año y medio, yo estoy comprometido porque muchas personas usan mis cursos como base de su carrera de programación o bases como para aprender a desarrollar software. Yo estoy también con el compromiso de que el software que ustedes van a seguir aprendiendo de mis cursos o el material que yo creo tiene que ser un software del cual yo me sienta orgulloso. Y nuevamente, el software que ustedes hacen y aprendan después del código mío, también espero que ustedes se sientan orgullosos del código que ustedes escriben. Cosas como el curso de Florer que se creó este año, que sigue la arquitectura limpia, lo que estamos haciendo de Node o los minicursos de RiverPod o el minicurso de Block que ya está por salir. Me gusta pensar de que ustedes al verlo van a decir, wow, esto está súper ordenado, estructurado, tengo buenas ideas y quiero hacer software igual de calidad porque de nuevo yo quiero no solo enseñarles ahora las tecnologías sino también quiero enseñarles a ser mejores programadores que ustedes critiquen lo que ven, que ustedes piensen en lo que hacen, que ustedes aprendan la tecnología con la cual toman el curso que están aprendiendo conmigo y sobre todo que esto los haga mejores programadores no solo en la tecnología sino mejores programadores en general porque eso es algo que va a durarles más tiempo que la tecnología que ustedes están aprendiendo. Los voy a dejar hasta este punto, espero que este episodio de podcast les haya gustado bastante. y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Cuídense mucho, éxitos en lo que sea que estén haciendo, pasen un excelente fin de semana o inicio de semana, no se estresen mucho por el tráfico, no hay nada que puedan hacer, en fin, lo dejamos así, cuídense, nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!